¿Cómo vas, Arda? Omar, tengo la orden de arresto conmigo. El fiscal está esperando que mande a los oficiales a buscar el IFE. Muy bien, luego hablamos. Está bien, estamos en contacto. Ya está todo listo, Colombo. ¿Qué haremos ahora? ¿El IFE está dentro? Mire, no tenemos tiempo, ¿es lo que pedí? Sí, conseguimos todo. ¿Necesitas algo más? No. Omar, ¿El IFE está dentro? Sí, Pelina está con ella. ¿Podríamos entrar a verla? Ahora no. En el lugar que les dije, ¿está bien? Omar, ¿estás seguro de que estamos haciendo lo correcto? Ya no sé qué es correcto y qué no es correcto, Niloufer. Solo quiero la seguridad de El IFE. Y no se me ocurre una mejor solución. Está bien. Deberíamos irnos para que Pelina nos vea. Sí, así es. Nos vemos. ¿Omer? ¿Les dijiste? Sí, lo hice. Leti, Elvan, ¿cómo está? Estará mejor. ¿Qué fue lo que les hice? Omar, el fiscal ya decidió. No tenemos más tiempo. Lo sé, Pelina. Ya lo sé. ¿Nos vamos? Pasaremos donde el abogado. Betu o Arda está esperando. Está bien. Entonces, voy a preparar todo para cuando tú llegues. Elif, no te preocupes, bueno. Los dos no se preocupen. Lo manejaremos juntos. Elif, vamos. Rápido. Omar, tú... les dirás a todos que voy a ser arrestada, ¿cierto? Sí, sí, claro. Vamos. 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 ¿Cuándo le dirás a tu mamá que serías arrestada? Entra al auto, Elif. Vamos. 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 Espero que todo esté bien. ¿Quién puede ser hasta ahora? Señora Nedret. ¿Qué te sucedió, hijo? Tengo muy malas noticias. Aslin y Lufer me llamaron. Me pidieron efectivo con urgencia. ¿Qué efectivo? ¿Qué van a hacer con el dinero? Pregunté lo mismo, pero no me dijeron. Estaban muy alteradas, así que fui a la estación a ayudarlas. Pensé que tal vez Omar tenía que ver algo con esto. Y Peque estaba ahí. Me dio muy malas noticias. Por favor, no hables con acertijos. Dime qué es lo que está pasando. Hussein Demir está muerto. ¿Qué? Y lo que es peor es que van a arrestar a Elif como principal sospechosa del asesinato. Porque ella estaba ahí. La policía está buscando a Elif en este preciso instante. El doctor ya está aquí. Llegó hace una hora. Lo revisó. Está bien. Solo dice que aún siente mucho dolor. Dijo que teníamos que cuidar de su salud. ¿Le diste algo de comer? Con dificultad, pero sí. Está bien. Me quedaré acá hasta mañana. Ven a buscarme a las seis. Así lo haré, jefe. Omar, pero por aquí no es. Esta calle no llega a la oficina del abogado. Te escucho, Arda. Omar, Pelín te sigue buscando. Sí, lo sé. Ha estado llamándome. Escucha, Omar, no puedo seguir demorando la orden. Apresúrate, no tienes mucho tiempo. Yo ya hice todo lo que podía. Ahora todo dependerá de ti, Omar. Está bien, estamos en camino. Casi llegamos. Omar, ¿qué pasa? ¿Qué estamos haciendo aquí? Omar, te estoy haciendo una pregunta. ¿Qué estamos haciendo aquí? Contéstame, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estamos acá? Omar, ¿qué está pasando? Hay dinero suficiente para unos meses. Tu pasaporte también está aquí. Y tus cosas, tus hermanas me ayudaron con eso. ¿A qué te refieres? Omar, qué dinero, qué cosas, ¿de qué estás hablando? ¿De qué vas a viajar? Tu vuelo es a las diez. No iré a ningún lado. No voy a huir. Yo pensé que me creías. ¿Piensas que lo maté, verdad? ¿Crees que soy la asesina y por eso estás tratando de sacarme de aquí? ¿No ves que no hay un final para esto? No hay final para lo que estamos pasando. No puedo hacer otra cosa. No puedo permitir que vayas a prisión. Es mi decisión. Si soy culpable, pagaré por ello. Elif, no voy a enviarte a la cárcel. ¿Quién sabe lo que te puede pasar ahí? No quiero ni imaginarlo. Si te encierran, voy a volverme loco. No puedo hacer eso, ¿entiendes? Mira. Aquí hay de todo. Y tienes un pasaje a Roma. Irás allá. Y luego a donde tú quieras. El lugar que quieras. Puedes empezar de nuevo. No quiero vivir si no es contigo a mi lado. No puedo vivir sin ti. Eso es imposible. Aunque tenga que ir a la cárcel. Al menos ahí podría estar un poco más cerca tuyo. Podrías ir a verme de vez en cuando. Pero para mí basta saber que estás cerca. No quiero estar lejos de ti. Elif. Créeme que me encantaría ir contigo. Pero ahora no puedo. Entonces no iré a ningún lado. Me quedaré aquí. ¿Cómo podría irme? Elif es que no lo entiendes. Intentan separarnos. Eso quieren. Quieren quitarnos el poder que obtenemos el uno del otro. ¿No lo ves? Pero ven conmigo. Yo tengo que quedarme. Voy a probar tu inocencia. Luego iré y te encontraré, señorina. Ve. Crea una vida para ambos. Pero no me olvides, pueblo. Te amo mucho, amor mío. Elif. Aquí estoy. Y aunque fue un tanto difícil, sabes bien cómo somos los profesionales. Y mira, obtuve mi premio. El del que te hablé. Y esto recién comienza. Créeme, Hussein, lo mejor aún está por venir. Así que si me sigues, seremos como dos hermanos, como dos camaradas y nos iremos juntos a sentar en ese trono. Ya verás. No lo vas a creer. ¡Vamos a creer. Vamos a creer. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? ¿Ah? ¿Qué piensas que estás haciendo? ¿Esto es lo que me prometiste? Mi querida Nedred, me extraña la actitud que tienes ahora. Nos conocemos desde hace mucho tiempo, ¿no es así? Me dijiste que mantendrías a Elif fuera de esto. Que mantendrías a mi familia alejada de todo esto. Pero también recuerdo que antes de eso, me pediste que arruinara a tu hermano. Tú siempre eres así. Justo así. También me traicionaste después de matar a mi hermano. Secuestraste a Nilufer. Ahora Hussein está muerto. No sabemos ni siquiera de su cuerpo. Y estás involucrando a mi sobrina Elif. Taiyar. Esta vez has ido demasiado lejos. Si algún daño le haces a mi familia, no te daré ni una oportunidad. Te mataré. Si llegas a hacer algo, te mataré. No lo dudaré. Y no lo olvides. Nunca. De eso que dices, no tengo ninguna duda, querida Nedred, porque eres una asesina que mató a su propio hermano. Con mi muerte, tú no vas a ganar absolutamente nada. Recuerda lo siguiente. Nosotros navegamos en el mismo barco, o nos vamos al fondo del mar, o continuamos flotando. A veces es necesario sacrificar a alguien para obtener un beneficio, ¿no lo crees? Ahora, por favor, siéntate, querida, y escúchame bien. Es necesario que mantengamos la calma, porque el enojo, el maldito enojo, siempre hace que hagas cosas equivocadas. Las voy a extrañar mucho. Roma está cerca. Iré a visitarte. No lograrás deshacerte de mí. Ustedes no se verán por un tiempo. Las van a rastrear para poder llegar a Elif. ¿Entonces me estás diciendo que me olvide de mi hermana? ¿Es eso? Ahora no, por favor. Omar, no puedo dejarlas así. Quizás me podría ir después. Necesito tiempo para poder despedirme de ellas. Elif, si no te vas ahora, será muy tarde. Si esperamos más tiempo, no te dejarán salir del país. Ahora nunca. Elif, Omar tiene razón. Todo esto es por tu bien. No te preocupes, nos volveremos a ver muy pronto. Te amo mucho. Tienen que cuidarse entre ustedes. Miren, si algo le pasa a una, voy a hacer un gran fastidio para la otra. No te preocupes. Iremos a verte en cuanto Omar nos deje. Está bien. No puedes llamar a nadie. Está prohibido. No digas dónde estás, nunca. Ni siquiera por internet. ¿Y cómo sabré que ustedes están bien? ¿Cómo? Lo sentirás, mi amor. Lo sentirás. Yo voy a probar tu inocencia. E iré a encontrarte en Roma. O no podré seguir viviendo. Espérame, amor. Cuida a mis hermanas, por favor. Ellas ahora son mis hermanas. Vamos, o vas a llegar tarde. Vamos, o vas a llegar tarde. Nunca voy a olvidarte. Te amo. No podré ayudarte, mi amor. Perdóname. f statistica. No podré ayudarte a mi confrumpir. Tanika. No ci no hubiera lampre terminals. Tien. Estoy contigo, todo gracias el día. No podr de salgo. Los ch chcesos de electricas. Tien. También collaboras. No, no, no. Empezará una vida nueva. Estoy segura, ella es fuerte. Ya lo verás. ¿Qué vamos a hacer, Asli? ¿Cómo vamos a lograrlo nosotras? Aprendimos mucho de Elif. Y tampoco tenemos otra opción. Asli, tienen que irse. La van a buscar en casa. No la has visto desde ayer. Y no digas nada más que lo que hemos acordado, ¿de acuerdo? No te preocupes, entiendo. Omar, ¿y tú cómo estás? Bueno. Hago lo posible por mantenerme a flote. Por todos. Eres un hombre de buen corazón. Muy bueno. Tenemos suerte. Mucha suerte. Váyan. No, no, no. Lo siento, capitán. Aún no lo creo. Aún no lo creo. ¿Dónde estás el teléfono? Caminé un poco para tranquilizarme. Dejé el teléfono en el auto. No me di cuenta cómo pasó el tiempo. ¿Y tú qué hiciste? ¿Dónde está Liv? Cuando me fui, estaban juntos. Así que debes saber a dónde fue. Entré a la ducha y cuando salí, se había ido. ¿De verdad? No puedo creer que me mientas, Omar. ¿Qué es todo esto entonces? Explícalo. Fuiste captado por las cámaras mientras despedías a Liv. No puedo creer esto, Omar. ¿Y a Liv pudo viajar? Sin preguntas si pudimos atraparla. No, no pudimos. Pero ven. Ven conmigo. Ven. ¿A dónde vas, Perin? ¿Qué quieres? Dime, ¿a dónde vamos? Eliv. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Pensé que había escapado. Ella se entregó. ¿Qué se supone que estás haciendo? Mi amor, yo no tengo miedo. Tú tampoco lo tengas. ¿Qué pasa, Hussein? ¿Por qué tan callado? Estoy tratando de entender, Fatih. ¿Cuándo se puso todo mal? Estoy tratando de acortarme. Yo te voy a explicar. Te aferraste a cualquier cosa, cometiste errores. Pero si te castigas así, no te podrás recuperar. Pensé que querías matarme. Te equivocas. Te necesito saludable. ¿Qué fue lo que te dije antes? Te dije que trabajaremos juntos. ¡Hussein, ¿dónde está? ¡Ah! Entra. Detente aquí y sal de la vano. ¿Y bien? ¿Qué está pasando? ¿Qué diablos pasa? Tranquilo. Tranquilo. ¿Qué diablos pasa? Cálmate. No dejarás testigos. Buen trabajo. Tu padre querido dijo eso, ¿ah? Muy buen trabajo. Callado, Hussein. Es verdad. Si te entrego a tallar, él te matará. Eso es seguro. Pero por suerte tenemos un plan. ¿Y qué plan tienes? ¿Dispararle a tu papá? Ese hombre es demasiado duro. Parece que tiene nueve vidas. Ya lo hice una vez y tú también lo intentaste. Y allí está, sano y rozagante. Y rodeado de una pared de hombres. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué buscas? ¿Qué quieres de mí? Hussein. Tallar está planeando matarte y endosarle tu muerte a otro. Pero tengo un plan porque soy un profesional. Ya lo sabes. Tallar se debe convencer de que ya no existes. Así que simularemos tu muerte. Y luego comenzarás una nueva vida. ¿Por qué? ¿Por qué meterse en un problema como este? ¿Ah? Dime, ¿qué estás pensando? Porque necesito saber lo que tú sabes. Ayudaste mucho a Tallar. Ahora me ayudarás a mí. Uniremos fuerzas. Tallar Dundar creó un imperio. Nosotros haremos que sea aún más grande. Y con sus instalaciones. Entonces elige. Eliges vivir o morir. Elegí entre un asesino y tú, Fati. Mi destino me presionó esto. Espero que tu maldito plan funcione y que ese asesino nunca venga detrás de mí. Mira, Joséín, si tú me sigues, tendrás suerte. Pero te arrepentirás de haber nacido si no me sigues. Estarás conmigo del lado correcto, no temas. Confía en mí. ¿Qué fue de tus amigos? De Omar y los demás idiotas. Ahí están, siguen buscando pistas en contra tuya. Y aún así, ¿qué es lo que han encontrado? Nada. ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque mi plan está funcionando. Estás muerto oficialmente. ¿Cómo vas a hacerlo? Quemaremos este lugar. Y tú estarás entre las cenizas, Joséín. ¿Y qué harás con el ADN? ¿No se te ocurrió? ¿Por qué no dices nada? Parece que tu plan no es infalible. Siempre voy un paso delante de ti, ¿sabías? Te va a doler, sí. Pero nada es gratis en esta vida. Por favor, no. ¡Te lo juro! Déjame ir. Quiero que hagan de esto, cenizas. Que lo quemen. Bien, que tengas buena suerte. Nada. ¿Qué está planeando tu padre? ¿Qué vas a hacer? ¿Quieres matarme, Fatih? Esto recién empieza. Bien, traeré el cuerpo de otra persona para que te reemplace. Y la operación estará terminada. Todo está funcionando como un mecanismo de relojería. También hablé con unos hombres y ellos te llevarán hasta la clínica. ¿No hay ningún problema? Bien, aquí vinimos. Hagámoslo ahora. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Te dije que esto dolería. ¿Qué quieres hacerme? ¡No me toques, psicópata! Necesitamos convencerlos de tu muerte. Usain Demir, nadie puede poner en duda que estás muerto. Entonces. El señor Fatih lo saluda. Todo está terminado como quería. El doctor tomará la muestra del pie. ¿Y esto? El reporte de ADN del cuerpo que fue encontrado en la cabaña. El señor Fatih lo diseñó personalmente. Para que no falte nada, incluso dijo el doctor debería tomar el reporte y ponerlo directamente en el archivo. Tengo a tallar Dundar en la palma de mi mano. Lo engañé, falsé la muerte de su mejor hombre. Omar Demir, ¿quién es? No existe. Bien hecho. Muy bien. Bravo. Qué mal agradecido. Es mejor estar acá que en otra parte. Escúchate, suenas como tu padre. ¿Qué? 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 ¡Elif! 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 ¿Por qué no te fuiste? Dime por qué hiciste esto. Elif, no podremos soportar verte en prisión. No debiste hacerlo. No se enojen conmigo. Solo hice lo correcto. Mi niña. Hola, tía. Te sacaré de aquí. No te preocupes. Todo estará bien. Elif. ¿Cómo estás? No estoy bien, Levento. Gracias. Por favor, no se preocupen, ¿de acuerdo? Miren, yo no estoy preocupada. Omar está aquí. Él va a descubrir lo que pasó esa noche. ¿Cierto, capitán? Por supuesto, Sene. Tranquila. Capitán, el juez la espera. Elif. Vamos, tienes que ir. Todo estará bien. Juzgado. Juzgado. Omar Mis condolencias Quisiera que no hubiera terminado de esa manera Gracias ¿Puedo preguntarte algo? ¿Tú crees que Elif fue quien mató a tu hermano? Me imagino que no, ¿o me equivoco? Por supuesto que no Bueno, fue una pregunta estúpida de mi parte Si no estarías de parte de tu familia Y no ayudando a mi sobrina Esto fue obra de Tallar Tundar y sus hombres Pagará por este todos los crímenes que ha cometido Yo me encargaré de eso Que Dios te oiga Le informaré qué pasará con Elif Omar Supongo que no se te ha ocurrido hacerte una pregunta a ti mismo Quizás te la puedo sugerir Si yo jamás hubiera conocido a Elif Si no hubiera sido parte de su vida Hubiera tenido que pasar por tanto dolor como lo ha hecho este último tiempo Señora Nedret, no haga esto No traspase el límite Omar ¿Cuándo podremos saber algo? Dime qué hace ese idiota aquí ¿Quién lo invitó? La tía Eso no me sorprende Omar, por favor, dime algo ¿Tú crees que ellos van a decidir que mi hermana tiene que ir a la cárcel? Esta es una audiencia preliminar El juez tiene que decidir si ella irá a prisión antes del juicio Así que depende del juez ¿Y existe la posibilidad de que ella vaya a casa? No perdamos la esperanza Omar Cuando ella estuvo en prisión un par de días Quedó destrozada, ni siquiera podía dormir No puede volver a ese lugar, Omar Tienes que ayudarla Elif no podrá soportarlo esta vez Se volverá loca y ven Ven aquí, tranquila Omar, ¿qué vamos a hacer? Elif saldrá de esto Tenemos que ser fuertes para que ella pueda ser fuerte Deben ser fuertes Estará devastada si las ve sufriendo ¿De acuerdo? Por favor, sea clara, señorita Dice que no recuerda lo que pasó Pero de acuerdo al análisis de sangre No hay razón para eso Usted no estaba drogada Lo estoy diciendo la verdad, su señoría No recuerdo lo que pasó No hay claridad de cómo se cometió el crimen Pero usted se encontraba ahí Sosteniendo un arma Además, solo se encontraron sus huellas en ella Y era de su propiedad Créame que no sé por qué estaba en mis manos No lo recuerdo Hace un tiempo usted visitó al señor Hussein en prisión Después de esa visita Hussein Demir resultó herido Me había enterado de que mató a mi padre Y yo no pude controlarme Pero créame que después de ese día Yo jamás pensé Jamás pensé en volver a hacerle daño ¿Qué significa jamás pensé en volver a hacerle daño? Bueno, ¿fue premeditado? Me refiero al ataque con las tijeras Cuando el señor Hussein declaró Dijo que solo se había tratado de un accidente Es que él hizo que me enfurece Es suficiente Veo que cuando se enfurece Tiene problemas para mantener el control ¿Quiere agregar algún antecedente, señor abogado? No quiero agregar más antecedentes Pero quiero reiterar que mi clienta no asesinó al señor Hussein Demir Por otro lado, la policía está reuniendo Toda la evidencia necesaria para demostrar Que la señorita Elif Deniser es inocente Por último, recordarle que mi clienta tiene un domicilio fijo ¿Sugiere que no espere su juicio en prisión? Considerando que compró un pasaje a Roma Tengo mis dudas Si mi clienta hubiera tenido la intención de escapar del país Estaría en Roma en estos momentos Pero ella está aquí Porque quiere que se esclarezcan los hechos Necesita que este juicio se lleve a cabo Para demostrar que es inocente Dicho eso, solicito que mi clienta quede en libertad A la espera del juicio Desde el juicio Levent. Dime, Niloufer, ¿pasa algo? No, nada. Solo quería darte las gracias. Por habernos acompañado y también por preocuparte de nosotras. Sí, de nada. Pero no necesitamos pensiones en este momento. ¿Qué quieres decir con eso, Niloufer? Supongo que Omar te pidió que hablaras conmigo, ¿no es así? No es lo suficientemente hombre para decírmelo a la cara. Eso es absurdo. A él solo le preocupa Elif. Jamás querría causarnos más problemas de los que tenemos. Quise hablar contigo porque la tensión entre ustedes se siente a kilómetros. Mira, Asli y yo queremos que Omar esté lo más tranquilo posible. A Elif tampoco le gustaría verlo así. Escucha, te prometo algo. Estaré llamándote y te mantendré al tanto de todas las novedades con respecto a Elif. Yo sé que no querrías que Elif se molestara, ¿cierto? Muy bien. Me voy. Pero que te quede claro que lo haré por ella. No porque ese imbécil esté molesto. Ahí viene el número. Elif. Tendrá que estar en prisión mientras esperamos el juicio. ¿Y cuánto debe esperar? Un mes. Elif. Todo va a estar bien, capitán. Elif, ¿qué pasará ahora? Por favor, no me miren así. Voy a estar bien. Por favor. Tía, hazte cargo de la empresa. Lo haré, mi niña. No te preocupes por esto. Y quédate tranquila. El verdadero culpable será atrapado. ¿Necesitas algo? No, traje algunas cosas. Muy bien, aléjese de la convicta. ¿Y tú quién te crees para tratar a mi hermana de convicta? Asli. No se preocupen. Yo no pienso dejarla sola. No se preocupen. No. No. Tenemos que volver a la estación Debemos seguir investigando, no hay tiempo que perder Que traiga mi auto, Arda, por favor, pídelo Claro, Mara Y Pequito y Olga siguen trabajando Están reuniendo toda la información posible Investigan llamadas telefónicas Y las cámaras de seguridad cercanas al lugar del asesinato Oye, mejor suelta su brazo, no escapará a ningún lado Muchas gracias Ahora debes ir de verdad Me quedaré sola ¿Con quién crees que estás hablando, señorina? Le pedí permiso al fiscal Y él me dejó acompañarte Elif, siempre estaremos aquí para ti, no lo olvides Haremos lo imposible para que pronto salgas de este lugar Sé que van a hacerlo Es hora de que entre Claro Nos veremos lo más pronto posible Ya sabes, la verdad Aquí está el registro. Lo primero que harán ellos será llevarte a la oficina de ingreso. Y por favor, no dejes de comer. Tienes que cuidarte. En vez de estar angustiada, intenta recordar algo. Una pista, un olor, un sonido. Si recuerdas algo, debes decírmelo inmediatamente. Señorita, acompáñame. Ahora esperen aquí, debo ir a buscar al oficial. Elif. Voy a sacarte de aquí antes del juicio. Te prometo que encontraré una prueba o un testigo. Sé que piensas que es imposible, pero tienes que confiar en mí. Hemos vivido momentos difíciles. Este es uno más. Lo superaremos. Solo sé fuerte. Lo sé, capitán. Pero no sigamos hablando de eso. Aprovechemos el tiempo. Pronto estaremos separados. No me mires de esa manera. Muéstrame esperanza. Porque tu esperanza me hace más fuerte. ¿Qué puedo traerte? ¿Prefieres libros de diseño, novelas o materiales para dibujar? Tráeme un montón de novelas. Pero que todas tengan un final feliz. Y escríbeme cartas. Todos los días. No voy a poder ser parte de tus días. No vas a estar conmigo, pero llenarás mi corazón. Todo me hará pensar en ti. Y claro, te escribiré, mi amor. Comencemos con el procedimiento. El nombre de la convicta es Elif Denizer. Elif Denizer me veo en la obligación de solicitarle que me entregue sus pertenencias. Solo tengo esto. Su collar también. No puedo quedarme. Es el reglamento. Es que eso... Pero puede conservar el anillo. Úsalo en tu dedo, amor. Tengo un dolor de cabeza horrible. Subiré a dormir un poco. ¿Cómo está la señorita Elif? Tú sabes la respuesta. Está mal y solo espera superarlo. Imagino que no han comido. ¿Qué les parece si les preparo algo? Se sentirán mejor. ¡Ay! Phyllis, ¿de verdad piensas que queremos comer algo ahora? Permiso. Asli, Asli. ¿Tú piensas ir al funeral del hermano de Omar? Supongo que enloqueciste, Niloufer. Él le hizo cosas horribles a nuestra familia, como por ejemplo matar a nuestro padre. ¿Lo olvidas? Claro que no. Pero pensé que podría ser bueno para Elif. Me refiero que así el juez se daría cuenta de que no lo odiábamos. Esa no es la solución. Si de verdad quieres ayudar a Elif, deberías ir donde tu estúpido esposo y pedirle que diga todo lo que sabe sobre tallar, ¿está bien? Abran la puerta. Capitán ya está al tanto de las reglas. Usted no puede entrar con ella. Este es el fin, Capitán. ¿Todo terminó? Nunca terminará. Estaremos juntos porque nos pertenecemos. Esto no es una despedida. Por más que lo intente recordarte, no será suficiente. Elif. Capitán, es contra las reglas. Tendré problemas por su culpa. Está bien. Hasta mañana. Cuídate, por favor. Señor, tú también tienes que comer bien y dormir igual que yo. Tampoco tomes tanto café. No sé qué pasará con nuestro hogar. Pero preocúpate de él. No imagino el día en que lo podré ver de nuevo. Dijiste que confiabas en mí. No digas eso. Si solo esperas cosas buenas para nosotros, nada podrá separarnos. Sé fuerte. Nunca te rindas, mi amor. Si demuestras debilidad, te pueden hacer daño. No tengas miedo. Cuando estuviste detenida en la estación, fue diferente. Confía en lo que digo. Estoy aquí. No permitiré que nadie te lastime, Elif. Olvidas tu dolor para hacerme sentir mejor. Sentirás ahuyante a mis miedos. No seré débil porque jamás podría hacernos eso. Estaremos separados por mucho tiempo. Pero aún así sé que soy la persona con más suerte en este mundo, capitán. Ahora debes irte, mi amor. Tu familia te está esperando. A veces pensamos que si ignoramos el dolor seremos más fuertes, pero es un error. Tú lo has estado haciendo. No lo hagas más. Enfrenta tu tristeza. Despídete de José. A pesar de todo lo que hizo, sigue siendo tu hermano, tú todo, tu papá. Olvida tu rabia y abraza fuertemente su recuerdo. Eres tan maravillosa. Nunca olvides eso. Estás en mí para siempre. Te amo tanto. Tienes que grabar eso en tu corazón. Yo ya lo hice. Debe entrar. Chau. Te amo. ¡Gracias! Elif ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dizinde yatmak Aman aman Dizinde yatmak Bana kısmet değil Dizinde yatmak Aman aman Dizinde yatmak Dizinde yatıp da Yüzüne bakmak Aman aman Dizinde yatmak ¿Por qué el event? La compañía te necesita y eres parte importante de su progreso. No te preocupes. Le entregaré mi trabajo a tu tía. Conozco a unos profesionales, amigos. Los recomendaré. Mientras el puesto esté vacante, la ayudaré. Quiero que te quedes tranquila. Créeme, hice todo lo que pude. Renuncié a muchas cosas. Pero no te pude conseguir a ti. Y eso era lo que más quería. Tomaste una decisión. La respeto y la entiendo. Pero no hablemos de eso ahora. No tiene sentido. Lo sé. Todas las cosas que he hecho. Admitir que estaba enamorado de ti. Todo lo que pasó en tu casa esa noche. Te molesté bastante. También perdimos nuestra amistad. No digas eso. Por favor. Elif, escucha. Escúchame por última vez. Cómo me voy de tu vida. Quiero que sepas algo más. Porque no me verás otra vez. Ahora seguiré mi propio camino. Levent, ¿qué pasó? ¿Por qué me dices esto? Elif. No sabes cuánto te amo. Dejemos esta conversación hasta aquí. Espero que seas feliz. Elif. ¿Sabes por qué nunca pudiste amarme? Porque todo empezó con una mentira. ¿Recuerdas que Bajar tenía un amante? Ese era... Ese fui yo. Bajar y yo hicimos un plan para robarte, Elif. Bajar era... Bajar era mi mejor amiga. ¿Por qué estás diciendo eso? Bajar siempre utilizó el cariño que tú le tenías, Elif. Y yo me aproveché de eso. Ella me metió en la compañía. Porque te conocía mucho. Ella siempre me dio pistas. Y yo debía hacer que tú te enamoraras de mí. Para encontrar los diamantes que tú escondías. Para luego construir una vida con Bajar. No es cierto. No te creo. Lo siento mucho, Elif. Pero créeme. Después, todo cambió. Porque el amor que siento por ti es intenso. Desafortunadamente, el fiscal ya se fue. Podrá quedarse solo unos minutos. Sí, no hay problema. De todas maneras, quiero ver a mi novia ahora. La señorita Elif está con una visita. Tendrá que esperar un momento. ¿Ah, sí? ¿Quién será esa visita? No sé si te das cuenta de que estoy presa. ¡Ya estoy sola! ¿Por qué me estás diciendo todas estas cosas sobre Bajar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Dímelo! Porque no lo soporto más. Y es necesario que lo sepas todo. A veces... Es mejor no saber ciertas cosas. Siempre es mejor saber la verdad. Deberías conocer muy bien a la gente que te rodea. Elif. Tu tía y yo... Omar. ¿Y tú qué haces aquí? Espero que salgas lo antes posible. Adiós. Tú sí que eres valiente. ¿Cómo te atreves a visitar a mi novia? ¿Cuántas veces te he dicho que te mantengas alejado de ella? Ganaste, Omar. Me voy. Ahora, antes de que sigas peleando conmigo, ve a apoyar a Elif. No te atrevas a volver aquí. No te atreves a irme. No te atreves a irme. Hola, mi amor. ¿Por qué las personas son así? ¿Por qué nos traicionan? ¿Por qué nos apuñalan por la espalda? ¿Qué pasó? ¿Es por él? ¿Es porque ese idiota vino aquí a molestarte? ¿Te dijo algo? Si tan solo pudieras abrazarme. Solo un abrazo. Sabía que Bajar no era una persona de fiar. ¿Pero estás segura de que ella fue capaz de eso? Era como una hermana para mí. Una de las personas en quien más confiaba. ¿No fuiste tú la que dijo que no tiene ningún sentido discutir con la gente que ya se fue? ¿Le dijiste adiós a tu hermano? ¿Te despediste de él? Siento no haber estado ahí. Ahora sé lo maravilloso que es abrazar a las personas que amas y limpiar sus lágrimas. Eso es algo que he aprendido en este lugar. Elif. Encontramos el mensaje que recibiste. Mi hermano te envió un mensaje. Dijo que antes de dejar el país, te diría las razones por las que mató a tu padre. Eso decía. Y como mi hermano no tenía un teléfono, nunca sabremos si de verdad fue él el que envió el mensaje. Y el... El... Número está conectado a una identidad falsa. ¿Ese mensaje te... ¿Hace recordar algo? No, no, no. Está bien, está bien. Mañana te reunirás con el psiquiatra. Él hablará contigo. Tal vez tenga éxito en lo que nosotros hemos fallado. Espero. Oye, ¿cómo es adentro? ¿Te están tratando bien? Sí, todo está bien. Parecen buenas personas. Capitán Omar, ya tiene que irse. Ve. Elif, mañana no podré venir. ¿Por qué? El fiscal tiene el día libre y... mañana no es día de visita. Entiendo. Al menos te pude ver hoy. Pero no es suficiente, Elif. Te extraño. La próxima vez ven con mis hermanas. Las extraño mucho. ¿Cuándo te veré de nuevo? En una semana. Pero me conseguiré un permiso especial para verte. ¿Significa que no veré a nadie en una semana? Lamentablemente. Pero pasará muy rápido, Elif. Así que tranquila. Está bien. Nos acostumbraremos. Tenemos que hacerlo. Elif, antes de la primera audiencia encontraré una pista, lo prometo. Ya lo sé. Sé que cumplirás tu promesa. Capitán, por favor. Adiós, capitán. Adiós, señorina. 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 Hasta pronto, señorina. Adiós, amor. Adiós, señorina. 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 Tienes que vivir por mí, ¿está bien? Adiós, señorina. 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 ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Ah! ¿Por qué? ¡Maldita sea! 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 Buenas noches, mi Liv. Fue bueno traer la llave de repuesto. Parece que está durmiendo. Sí. Arda. Creo que no deberíamos dejar mucho tiempo solo, Omar. Es su forma de descargar su frustración. Limpiemos antes de que se despierte. Con cuidado, cariño, te puedes cortar un dedo. Mejor toma esto y prepara algo para que comamos todos juntos. Yo limpiaré este desorden. Oye, Arda. Quiero preguntarte algo desde ayer, pero tengo miedo de hacerlo. ¿Me perdonaste? Claro, por supuesto. Pero te enojaste. Bueno, en realidad, un poco. Pero hiciste lo que tenías que hacer como policía. Solo que tenemos distintos puntos de vista. Al final resultó como dijiste. Te puedo confesar algo, Arda. Cuando la fuimos a dejar a la prisión, fue realmente terrible. Casi no pude soportarlo. El Liv no se merece estar ahí. Ya la sacaremos, no te preocupes. Qué bueno que seas tan positivo. Yo ayer tuve mucho miedo porque no tenemos nada a nuestro favor. Lo único que hemos encontrado es el mensaje. Encontremos algo más. Nunca renunciaremos. Nunca es suficiente. Hay que seguir intentándolo. No quiero pasar una noche más sin el Liv. Tranquilo, Mar. Lo resolveremos. Ha sido muy difícil. Realmente duró. Como pueden ver, esto me superó. No te preocupes. Nosotros limpiamos todo, Omar. Bueno, entonces, ahora vamos a desayunar y luego trabajaremos. Pelinto sirve el té y yo me encargo de limpiar esto. Te trajimos algo para comer. Con el té será suficiente. ¿Mi psiquiatra está aquí? Capitán, por favor. Lo tienes. ¿Qué te pasó? Nada importante es solo una herida. Dime la verdad. ¿Qué pasó? Pero, señorina, no olvides que soy policía. Bueno, fue un pequeño accidente. Mira, estoy vivo, estoy aquí y contigo. Eso es lo único que importa. Ven, siéntate. ¿Qué pasa? ¿Has estado llorando, amor? ¿Por eso las ojeras bajo tus ojos hermosos? Solo acabo de despertar. ¿Es por eso? Ajá. ¿Qué pasó? Dijiste que no vendrías esta semana. Pelín habló con el fiscal y consiguió un permiso. Y voy a tomar otra vez tu declaración para el departamento de homicidios. Ya sabes, por si recordaste algo. No recuerdo nada. No puedo hacerlo. Escucha, amor. Era una excusa. Vine aquí a perderme en tus ojos. Tenía ganas de sentir tu presencia. Te extraño mucho, amor. Yo también te extraño. Ah, te traje una sorpresa. ¿Qué es eso? Croissants. Pero estos, mi amor, son muy especiales. Porque las hice con mis propias manos de Omar. ¿Los preparaste tú? Aunque no lo creas. ¿Y son para mí? Así es. Huele muy bien. Ahora tienes que probarlos. Lo haré adentro. Quiero guardarlos, pero cuando no estés conmigo me sentiré mejor. Tranquila, yo siempre estoy a tu lado. También te traje esto. Esta es mi colección favorita. Sí. Bueno, la idea era también escribirte una carta. ¿Y qué pasó? No me digas que te dio vergüenza. No, no fue eso, pero... Mira, escribí toda la noche, pero fue imposible. No pude encontrar las palabras para expresar lo que sentía. Las palabras me fallaron. Nuestras miradas encontrándose de esta forma es algo indescriptible. Voy a decirte una cosa. ¿Recuerdas cuando te dije que no tenías sentimientos? Ya no pienso eso. Eres la persona más sensible y maravillosa que jamás he conocido. Elif, ningún hombre podría ser indiferente a ti. ¿Cómo renunciar a sentimientos tan bellos? Mira qué ternura de sonrisa. Yo haría cualquier cosa por esa sonrisa. Bajaría las estrellas solamente por poder verla una vez más. Elif, mi preciosa, pide un deseo. Y yo lo cumplo, lo prometo. Quiero mi libertad. Quiero salir. Quiero dejar esta prisión que arruinó mi vida. Es lo único que quiero. Ya lavé la ropa, mamá. Lleva esto, hija mía. El bóreca estará listo pronto. Prepararé un rico postre para ustedes. ¿Y tus hermanos dónde están? Creo que están jugando afuera. Ay, no, ahora. No debes poner a funcionar todas esas máquinas al mismo tiempo. Sabes perfectamente que explotarán. Dejera, a ver. Oiga, señor, ¿pero qué está haciendo? Debo cortarle el servicio. Ustedes no lo han pagado. Pero ¿por qué no nos preguntó primero? Señora, avisarle no cambiaba nada. Tiene que arreglar sus pagos pendientes. Se lo ruego, por favor, no lo haga. Acabo de enterrar a mi esposo. Adentro hay tres huérfanos y dos personas mayores. Mi madre tendrá un infarto. Lo siento, pero solo cumplo órdenes. Es mi trabajo. Pagaremos. Mi esposo era policía. Pronto me darán su salario y enseguida pagaré. Por favor, entienda. No puedo. Sí puede. Es decir, puede fingir que nunca vino. Puede fingir que vendrá en unos días más y entonces pagaré. Se lo juro, por Dios. Mi esposo acaba de morir. Puede preguntar. No estoy mintiendo. Por favor, tenga piedad. ¿Estás bien? ¿Pasa algo, Elif? Cuéntame cómo están todos en tu casa. ¿Cómo está tu madre? Cuéntame. Elif, por favor, dime qué pasa. No me gustó mi psiquiatra, Omar. Está bien. Tiene solución. Le diremos a tu abogado que pida otro. No. No es para tanto. No es necesario. No me siento bien estando aquí. Debe ser por eso. Creo. Seguramente soy yo el problema. Pero, mi amor, escucha. ¿Estás viviendo en una prisión? Así que no pienses que tú eres el problema. Pero soy muy afortunada. Porque mi novio me prepara croissants. ¿Cuántas ticas en este mundo tienen esa suerte? Ten paciencia. Pronto vendré con buenas noticias, ¿sí? Mi padre nos decía, aprieten sus dientes y no vendan sus almas. Éramos pequeños y no sabíamos a qué se refería. Pero ahora lo entiendo. Tenía razón. Ten paciencia, Elif. Resiste. Apretaré mis dientes y no venderé mi alma. Veamos qué dice este hombre. Amor mío, en medio de estas huellas y de esta estrepitosa masacre, perdí mi libertad. Me perdí a mí mismo y a ti. Pero nunca dejaré de creer en el día en que saldré de la oscuridad, de los gritos, del hambre, del terror. El futuro llamará a nuestra puerta con el sol en sus manos. ¿Ves? Con un poco de poesía, un poco de esperanza, mis sueños, tus días serán mejores en este lugar. mis días son mejores cuando estoy contigo. Incluso estando aquí. Incluso así solo mis sueños. Tengo tus manos entre las mías. Mi día es más feliz. Cuando llega la primavera, olemos su perfume. Solo basta respirar para hacerlo y quisiéramos llevarlo a casa. Pero cuando termina esta estación, sentimos nostalgia por su belleza. Y yo quiero llevarme a nuestra casa tu perfume y olerlo. Eres mi primavera eterna. Tú estás donde respiro. Ya debo llevármela, capitán. Elif, mi amor, tienes que ser fuerte y nunca, nunca pierdas la esperanza, ¿de acuerdo? Capitán. Te amo, mi amor. Tú eres mi esperanza. Y tu amor eres mi mundo. Mi mundo entero. Te amo, mi amor. Te amo, mi amor. ¿De qué se trata todo esto, ah? Ya llevamos mucho tiempo aquí. ¿Qué pretenden? Ya cálmate, tía. ¿Acaso estoy mintiendo? Lo único que quiero es ver a mi sobrina. Mira, abrieron la puerta. Ya podemos entrar, vamos. Vayan ustedes. Yo la veré más tarde. No seas ridículo, Colombo. Tú eres parte de esta familia, así que entraremos juntos. Muévete. Vamos, vamos. Estamos perdiendo tiempo. Espero que mi hermana haya traído a mi sobrina. Qué bueno que la conocerás. Me pregunto si tus padres trajeron pasteles. Apuesto que sí lo hicieron. Váyanse de una vez. ¿Para qué se ilusionan, pobres idiotas? Van a volver en media hora. Aprovechen de quejarse con sus familias. Andando. ¿Están listas? Mírame, princesita estúpida. Hoy también te tocará limpiar. Y también vas a lavar todas las ollas. Miren este lugar. Me volveré loca. Ahora sí que me volveré loca. ¿Cómo se puede vivir en un lugar tan horrible como este? No puedo creer que mi Elif esté aquí. ¿Dónde estará Elif? Es que las van enviando de a una. ¿Hermana? ¿Hermana? Te extraño mucho. Yo también te extraño. ¿Y acaso a mí no me vas a abrazar? ¿Ah? Suficiente. Quiero abrazar a mi sobrina. ¿Cómo estás? Bien. Señorina. Mi amor. Estos últimos tres días se me han hecho eternos. ¿Has hecho algo para liberarla en los últimos tres días o no has hecho nada? Encontramos una pista. Eso espero. ¿Eso esperas? Eso dije. ¿Y? ¿Tú cómo estás? Por favor, no me digas que te está molestando. Porque si es así, diles que tienes una hermana muy loca que se las comerá vivas y te hacen algo. ¿Está bien? No. No es necesario. No ha tenido problemas. Además, me mantengo ocupada leyendo. Omar me trajo muchos libros. Así que el tiempo vuela. Bajaste de peso. ¿Te estás alimentando bien? Sí, ¿cómo? Lo hago. No te preocupes. Estoy bien. Lo único... es que no puedo verlos. Cocinamos algo para ti anoche. También te compramos un libro e hicimos un álbum con fotografías. Y te compramos un pijama. Niloufer y yo tenemos el mismo. Así lo usaremos las tres. Y será como si durmieras en casa. Te compramos muchos regalos, pero no nos dejaron entrarlos. Te los pasarán directamente. ¿Tú crees que lo harán? Me los darán. Lo harán. No se preocupen. Gracias por ser mi familia. Elif, el abogado presentó una petición. Tu psiquiatra podría cambiar en cualquier momento. No, Omar. No es necesario. Ahora todo está bien. No lo cambien. Si bueno, está bien, como tú quieras. Se acabó el tiempo. Últimos cinco minutos. Ya nos tenemos que ir. Pero si acabamos de llegar... Habrán más días de visita. Tendrán que acostumbrarse. Yo ya lo hice. Elif, ¿qué significa eso? Por el amor de Dios. Lo más importante en este mundo es aceptar la realidad. Eso lo aprendí aquí. Elif, ¿de qué estás hablando? ¿Aceptar qué? Tú en poco tiempo saldrás de aquí. No se preocupen por mí. ¿Está bien? ¿Vieron eso? ¿La vieron? ¿Tú no tenías algo que hacer? Levántate. Levántate. Ya no lo soporto. Levántate. Salgamos de aquí rápido. Astrid, tengo algo importante que hacer. Después nos vemos. Elif no se veía para nada bien. ¿Tú qué piensas? Sus ojos se veían muy diferentes. Ella estaba muy extraña. Hay algo en su mirada. Es como que no me miraba. No miro a nadie, Omar. A ninguno de nosotros. Hola, compañero, dime. Tengo buenas noticias, Omar. ¿Conoces a nuestro amigo Femi? Encontró al jefe de los peritos forenses en Antalya. Se está quedando en Adrazán con un nombre diferente, pero lo reconoció. ¿Me atrapó? Muy bien, voy para allá. No, 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 no.